La Conquista del Sentido Común Muy bien, muy bien. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mira, recién escuchábamos la columna de Marcelo Viles, que es lo que decía Marcela Colser y Mariela Bonagota, y estábamos justamente charlando de cómo el audio es una construcción continuamente fomentada desde los medios para crear un sentido que vaya en contra de las políticas que beneficien a todos. Y estuvimos viendo que vos no has estudiado profundamente el tema, hasta escribiste un libro. Contanos un poquito, ¿cómo es esto de la construcción del sentido que hace el macrismo? Claro. El macrismo como neoliberalismo trajo una novedad, y esa novedad consistió, serían dos novedades. Una que invadió las calles y por primera vez la derecha se manifestó, digamos, en las calles como una forma extraña para nosotros. Y la segunda, de la que yo me ocupo en el libro en forma particular, tiene que ver con haber decidido que el campo del sentido común de la cultura como forma de vida era el campo en el cual se iba a hacer política. No ya la discusión de proyectos, no ya las ideas económicas o políticas que se tenían respecto a un proyecto de país, sino discutir, digamos, formas de vida, exactamente. Para lo cual desarrollaron una conmovisión. Esa es la parte positiva, entre comillas, de esa acción. La otra está ligada más a los sex news, a lo que yo llamo simicracia, a la construcción de una mentira descarada, etc. Obviamente hay conexión entre una cosa y otra. Cuando ellos, de parte de la historia, enumeraron la idea de pobreza cero, luchar contra el narcotráfico, unir a los argentinos, si se acuerdan, ese trípode que les servía para accionar en los planos políticos, económicos y también represivos. Los argentinos, bueno, en ese caso, decía, accionaban en forma positiva, pero, digamos, también lo hacían en forma negativa, inventando, digamos, noticias alzas. Este es lo que nosotros sabemos y se llamó efectos. Esa fue la novedad del macrismo. Hoy en día, digamos, a través de una política que siempre estuvo basado en un odio antiperonista, fundamentalmente acérrimo, plantean que está amenazada la democracia, la libertad y también la propiedad, digamos, como parte de esa libertad. Y bueno, en eso consiste la cosa. Yo estaba escuchando que ustedes decían de que pareciera que efectivamente esos ataques basados en un odio, digamos, casi ancestral, te diría, se está reduciendo cada vez más a un núcleo duro, que se puede decir que más o menos ronda alrededor del 17%, si hablamos del núcleo duro duro, es poco, al 25% si agregamos un núcleo semiduro, esto en términos estadísticos. Después otro que se acerca al 40%. Pero lo que yo quería manifestar es que la verdad no habría que quedarse muy tranquilos porque esta gente efectivamente está hoy media perdida, media complicada, porque la realidad y la política que ha desarrollado el gobierno los ha desarmado en parte, pero gente muy poderosa, que cuenta con medios de comunicación económicos y de poder político muy fuertes, y entonces hay que tener cuidado, porque en el campo de las formas de vida, en el campo de la cultura, digamos así, realmente nosotros no hemos llegado, digamos, a desarrollar los anticuerpos necesarios para ponernos en onda sanitaria, los anticuerpos necesarios para lo que ellos producen, y que de pronto nos podemos encontrar con sorpresas, ¿no? ¿Y con sorpresas como cuáles, por ejemplo? Bueno, ellos están llamando, ellos están llamando a una manifestación de un millón de personas, todo indicaría en la realidad de que no existe un contexto para que eso se dé, pero efectivamente, si nosotros vamos a seguir viendo las encuestas, a ver, el gobierno de Alberto ha tenido una excelente performance, en el sentido muy aceptada, en términos sanitarios y también en términos de contención económica frente a la crisis. Bueno, eso ha alcanzado números tan altos como el 93% en un momento, rondó mucho tiempo el 80%, ahora está bajando, digamos, al 70 y algo, que también es muy alto, pero empieza a aparecer justamente, digamos, lo que se denomina el cansancio, el sentirse encerrado, la cuarentena y cierta indisciplina, digamos, al social, y al que ayer, Alberto en la conferencia de prensa manifestaba, si a mí me dicen que hoy existe cuarentena, vamos, no nos dejemos engañar, dice, no hay cuarentena. O sea, la gente está diciendo y aceptando que la gente hace lo que quiere, sale, etc., y se está permitiendo de alguna manera, debido a las condiciones estas, de presión que han existido en la sociedad, si eso puede ser aprovechado por la oposición para generar mayores reclamos alrededor de cuestiones muy locas como la falta de democracia, por ejemplo, o la idea de la falta de libertad, parecía que no, que no hay marco para eso. De cualquier manera, siempre estamos hablando, cuando hablé de núcleo duro, semiduro, etc., de discutir una parte de la opinión pública del electorado, que es importante que siempre esté de parte del proyecto, digamos, popular, y que ha demostrado muchos casos, que ha actuado en contra, se ha dicho, lo pongo entre comillas, yo tengo disiferencia en cómo se plantea ese tema, pero en contra de sus propios intereses, porque objetivamente va a encontrar sus propios intereses. Solamente que no es solamente en contra de sus intereses económicos, sino que son en contra de sus intereses personales también, formas de vida, modo en que viven cotidianamente, etc., ¿no? Así que, en ese sentido, yo planteo de que no habría, por eso hablaba de la sorpresa, no habría plafón para ese millón, digamos, que piensa movilizar, pero, digamos, también hay que estar despiertos y tener conciencia que tenemos que desarrollar una política de comunicación y de construcción. Un serpán. ¿Cómo? Saúl. Sí, perdón. Sí, perdóname, habla Marcela Colcerniani, ¿cómo estás? Perdóname que te interrumpo. ¿Qué tal, Marcela? No, 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 está bien. Te quería preguntar, porque vos estás hablando de estos llamados y responsables que están haciendo para movilizarse con total insensatez por lo que sabemos, cómo se propaga el virus, la COVID-19. Y pensaba en la ciudad de Buenos Aires tenemos lo que se ha denominado blindaje mediático, una opacidad respecto de las funciones que hacen al gobierno de la ciudad, y sería, los reclamos son siempre hacia el gobierno nacional y los aplausos sobre los éxitos de determinadas políticas nacionales se los lleva a la reta, se los lleva al gobierno de la ciudad, que eso también, me parece, forma parte de esta tergiversación y de esta creación de un sentido común que, bueno, que termina funcionando de esta manera en el ideario colectivo, ¿no? ¿Cómo es que no se le reclama, por ejemplo, como ahora está saliendo la legislatura del Frente de Todos, está reclamando o está diciendo una pregunta simple, ¿por qué no un IFE porteño? ¿Por qué no una moratoria porteña para los comerciantes? ¿Por qué no el gobierno de la ciudad se pone al frente de políticas que son necesarias para la ciudad? ¿Qué opinás? No, no, totalmente de acuerdo. Estaba leyendo, además, el comunicado que había sacado, Recalde, comparando cifras de inversión de la ciudad con las diferencias enormes de la inversión que hace en el propio distrito, el gobierno nacional. 50 veces, ¿no? De diferencia, 50 veces más el gobierno, la inversión del gobierno... Sí, eran 6 millones, 6 millones contra 35.000 y algo así, millones. Bueno, a ver, lo que vos decís, yo concuerdo en gran parte, es decir, efectivamente, porque quiero marcar una pequeña diferencia, pero, a ver, efectivamente, la RETA aparece como llevándose las palmas del éxito, digamos, con comillas o sin comillas, de lo que se ha logrado acá, pero también el éxito, digamos, de hacerse el sonso y permitir, digamos, de alguna manera, todo el mundo entiende, que se viole de alguna manera la cuarentena, que permitan cosas haciendo la vista gorda respecto de la disciplina social que hay que tener para los encuentros sociales, etcétera. Efectivamente, digamos, ha logrado eso. Ahora, yo no creo, está la gran diferencia, que no se le reconozca a Alberto y al gobierno nacional los logros que he obtenido, porque son muy evidentes y se ven en las cifras que se obtienen, digamos, en las encuestas de opinión pública. No, no, muy buena, perdón, muy buena la puntualización, porque yo lo que quería señalar, no se la reconoce suficientemente, o en ese núcleo duro que vos señalas, se hace carne de otro tipo de discurso, ¿verdad? Claro, bueno, de ese núcleo duro hay que olvidarse. Es decir, vos tenés un 17% que está embebido en odio absoluto y que siempre ha estado, que son grupos, no encuentro otro nombre, protofachistas, y que no hay manera, digamos, de cambiarle la manera de pensar y de sentir respecto de los otros, digo de sentir por el odio con el que está encargado. Después hay otros núcleos, como dije antes al comienzo, que son posibles de ser captados bajo ciertas, digo captados en el mejor sentido, es decir, captados racionalmente y emocionalmente, respecto de ciertas cuestiones, si vos revisas ciertas situaciones que se han dado, como por ejemplo, cuando la Corte Suprema, hace unos años, quiso establecer el 2x1 para el tema de los genocidas, bueno, hubo una oposición enorme en las calles, pero no solamente, sino que la opinión pública en un 80%, según las encuestas se oponía. Estamos hablando entonces de que había solo un 20%, que es mucho peor, era un solo un 20%, de que apoyaba ese 2x1. Hoy en día, por ejemplo, respecto del impuesto a la riqueza, que no se puede, digamos, destrabar por cuestiones políticas en el Parlamento y una serie de negociaciones que hay, pero en la opinión pública, este tiene un acuerdo de un 76%, uno de los más altos en Latinoamérica, los más bajos en Latinoamérica, para que se entienda también el valor de lo conceptual, son los de México... ¿Cómo, perdón? ¿Qué tal, Marcelo? No, nos queda un minuto y medio, te quería hacer una pregunta. Vale, perdón, eh. Este, vos hablás de un 17% de núcleo duro a nivel nacional, ya que fuiste tanto con las cifras y un 25% con el segundo grupo. En la ciudad de Buenos Aires también tenés un cálculo de más o menos cuánto es el núcleo duro, que me imagino que debe ser mucho mayor, ¿no? Y en la segunda parte... No, esa cifra no la tengo, pero, por supuesto, es mucho más alto. Sí, efectivamente, es más alto. Es más alto, es lógico que así sea. No, la cifra no la tengo. Sí, para terminar, porque nos queda un poquito de tiempo, es que, ¿cómo pensás que hay que dirigirse a ese grupo de personas que no están dentro de ese 25% nacional o el porcentaje que está en la ciudad? ¿De qué manera hay que hablarles? ¿Tenés alguna fórmula? No, 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 no es una fórmula que se puede explicar en un minuto, pero diría que, justamente, cuál es el estado de situación. Por un lado, la política que ha desarrollado Alberto, que se siente, que se habló de una ética de la templanza por parte de unos asesores, que tiene que ver con su manera de ser. Eso me parece que sí genera en la población una idea de contención, de equilibrio, etcétera, que bueno. Y, por otra parte, hay críticas muy fuertes, generalizadas, digamos, en el campo popular de cómo se manejan ciertas cuestiones de comunicación y de gestión, que, por supuesto, hay que mejorar. Las han hecho, la ha hecho Cristina, apoyando un artículo de Sayas, lo ha hecho Carlos Raimundin, diciendo de que no se utilizan todos los resortes que el Estado tiene para gestionar la situación compleja. Bueno, la garganta poderosa, Nacho Levy ha sacado un comunicado, se va bien. Bueno, es un tema, hay temas para resolver. Pero, evidentemente, nunca hay que amenazar, a mi entender, lo que significa la unidad del proyecto, ¿no?, y la gestión de Alberto. Saúl, me parece que va a ser una charla que nos queda pendiente, es cómo hacer para hablarle a ese sector en una próxima entrevista, ¿te parece? Sí, sí, dale, dale, dale. Hablemos de eso. Un abrazo grande y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Gracias a vos. Gracias a Saúl Feldman, sociólogo, autor del libro La conquista del sentido común, cómo planificó el macrismo, el cambio cultural. Gracias por haber charlado con nosotros. Gracias a vosotros.